Este es el ritmo alegre y el estilo contagiente de la orquesta más charly del Perú Ángeles, ángeles del folclor Toma, 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 así, así ¡Muy cosita! ¡Muy cosita! ¡Amista! ¡Laurito Huabanga! ¡Ese chocolatito! A todos andan diciendo que mi amor no vale nada No sé qué tiene mujer Nunca te sientes feliz A todos andan diciendo que mi amor no vale nada No sé qué tiene mujer Nunca te sientes feliz Dime qué te está pasando Ingrata ¿Por qué me pagas tan mal? ¿Por qué me trataste así? Si nunca te hice llorar Siempre te di mi amor ¿Por qué me pagas tan mal? ¿Por qué me trataste así? Si nunca te hice llorar Siempre te di mi amor Amor mío Dime tú ¿En qué fallé? Si solo vivía para ti Te di mi amor sincero Mala 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 agradecida Hoy me pagas con traición Y las chicas solteras Arriba Arriba la marito Muévete Así, así Rico mami A todos andan diciendo Que mi amor no vale nada No sé qué tiene mujer Nunca te sientes feliz A todos andan diciendo Que mi amor no vale nada No sé qué tiene mujer Nunca te sientes feliz Y vamos a ver Cómo cantan los solteros ¿Por qué me pagas tan mal? ¿Por qué me trataste así? Si nunca te hice llorar Siempre te di mi amor Al fondo, al fondo cantemos todos dos ¿Por qué me pagas tan mal? ¿Por qué me trataste así? Si nunca te hice llorar Siempre te di mi amor Si ya no me quieres Eso no me importa Hay tantas chiquillas Que se mueren por mí Baila, baila, baila Juventud, juventud huelanga Con las maritos arriba, arriba Vamos, vamos, Chandy huelenga Así, así maestro Somos los ángeles del folclor ¡Saito Guaranga, el filósofo de violín! ¡Allá! ¡Vamos a Uruguaranga! ¡Michel Fernández, cuando le guste el bajo electrónico! ¡Venga a mi ritmo y ven, ven a bailar! ¡Vamos moviendo la cintura, moviendo la cadera! ¡Vamos moviendo la cadera, moviendo la cadera! ¡Súbe despacito, súbe despacito!